Es un tema que conmueve y es la cantidad de víctimas fatales de personas arrolladas por colectivos en el ámbito de la Capital Federal. Hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial convocó a una reunión para encontrar soluciones. Ojalá, ¿no? Porque realmente es preocupante la cantidad de accidentes que se vienen registrando desde los últimos días. Estamos en contacto telefónico con el licenciado Felipe Rodríguez Láguez. Muchísimas gracias por atendernos tan temprano. Licenciado, buen día. Buen día. Buen día, un gusto hablar con usted. Encantado. A las 9 empieza la reunión. ¿Cuáles serían los temas que considera usted en lo inmediato hay que abordar de manera urgente para tratar de revertir este peligro que significa a veces estar por la calle y enfrentarse al tránsito cotidiano? En primer término, se han convocado a las partes, es decir, las autoridades de transporte y seguridad vial de cada una de la ciudad autónoma. Y ahora el equipo de trabajo de la CNRT con su interventor, que es el ingeniero Sícaro, para delimitar bien las responsabilidades y que no queden campos dispusos en este sentido y poder tomar medidas concretas para subsanar esta situación, ¿no? Que van desde el tema de la educación, tal vez, o la capacitación de los choferes, el estado de los vehículos, como también el tema de control y sanción de las infracciones, no solo para los colectiveros, sino para todos los que transitan en la ciudad autónoma, ¿no? Licenciado, ¿cuáles serían esos campos difusos a los que usted aludía, para que quede claro? Muchas veces queda como jurisdicción o órbita de la CNRT el control de los choferes y el estado de los vehículos, como así también los trayectos por los cuales circulan, teniendo la ciudad autónoma la jurisdicción para hacer el control y la sanción de las infracciones correspondientes a estos colectivos. Pero también no queda claro quién tiene que aplicar esta sanción. Entonces, esta reunión va a ser para clarificar todos estos puntos grises y poner blanco sobre negro y que quede claramente determinado quién tiene que actuar en cada una de las instancias que nosotros hablamos de educación, prevención, control y sanción. Y esto se va a traducir en medidas concretas que vamos a anunciar a las 11 de la mañana. ¿Se tiene en cuenta, por otro lado, lo que tienen como ambición, por decirlo de alguna manera, no lo tomen tampoco como una acusación, pero lo que quiere la empresa, el sector empresarial que agrupa a los colectivos? Digo, a veces uno piensa solamente en la recaudación, en tratar de... Bueno, se dice que las multas no se pagan, las multas son las infracciones, que se le labran a los choferes de los colectivos. ¿El Estado tiene en cuenta que a veces parecería que hay una especie como de disputa entre el sector y los que estamos del otro lado, que somos los pasajeros, el público común? No, siempre en el tema del transporte o en muchos temas donde el Estado interviene, hay conflictos de intereses que están vinculados con el sector empresario que quiere maximizar la ganancia, pero también tenemos que estar frente a un empresariado responsable y así lo entendemos. Están los gremios que también protegen a los trabajadores, también lo entendemos, pero por sobre todas las cosas están los usuarios y están la vida, ¿no? Tanto de los choferes como de los usuarios, que es lo que tenemos que trabajar primordialmente en forma conjunta y desde la agencia para preservar y atenuar los efectos de los accidentes o de los hechos de tránsito que van a ocurrir siempre en función al volumen de circulación que tiene la ciudad autónoma y sobre todo interviniéndolos colectivos. Licenciado, gracias por estos minutos, ha sido usted muy amable, un tema que vamos a seguir de cerca. Buenos días. Buenas, buenos días. Encantado. El licenciado Felipe Rodríguez Láguez, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hoy se reúnen a la mañana las partes para encontrar una solución a este problema que está presente en la ciudad de Buenos Aires.